Vamos a dedicar el siguiente tema, vámonos a bailar este bonito tema que se llama Cali Panchanguero, sí señor Y en la Unión Americana, Gabriel Parra, oye Venga, se llama Cali, Cali Panchanguero, venga, sí señor ¿Quién está? Cali Panchanguero Dice la voz de huevos, sonido de mercenaria La voz del César para niños, de las dos y tres ¿Cómo se llama? Cali Panchanguero Son los tarquetos, cuando llegan dicen todos los hijos de Marloneros, todos se quedan quietos Tu huevos quiero Para rompar putas Para la maldita Líbero Dice John, la voz de César Juárez Cali, tu huevos quiero La Líbero dice De romántica Todo día para ver contigo Chuchito Ves Charpey y su amor Oscar, la voz de Fulipi, la organización del colegio Chavitos locos de la boca Para Charpey y todos los hijos del Barrio Negro Sonido Sonido Es por eso que espero Dice Que todo, que todo, que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Cali Pachanguero que mire, hijos del barrio negro, el charpé, famacos Mr. Robot, niños del Vendés, primos power, hijos del barrio negro, niños sin amor, amor de antaño, todos sentimos el horta, le ponemos una de antaño a mi compadre, mar y su amor, charpé, no podría faltar la madre de antaño, niños forever, chavitos locos, locos la voz de robot como siempre contigo, dice, se llama Cali Pachanguero, sí señor, dice la voz del sonrónico, canciones, famoso pillín, sabón la nena Adri, todos los luquinetes, sí señor, ranita, juntas de la libero, un saludo, la mamá lucha, para el famoso saico, sonido mercenario, un saludo, un abrazo, un loquimadrazo, venga, dice con la voz del sonrónico, ex un entanquecito, salvando Pablito, su amor Sandrita, soleros del barrio DJ, mochilas, mochilas, mi compadrito, y todos los estantes, César Juárez, incluso el barrio negro, solido emperador, hermanos Arroyo, chavitos locos, fantasmeros, niños de la dos y tres, venga, Cali Pachanguero, Cali Pachanguero, Stab Radio Escándalo, toda la banda, niños de la dos y tres, niños forever, Santa María del Huepa, Santa Cruz Sansa, para Charpe, los hijos del barrio negro, la voz de Sol Lomingo, para Matito Pechoros, en la loma, con los pilos de la zona sur, Chavitos Locos, Roque 54, el famoso calo, ¿cómo se llama? Sí señor, Chavitos Locos, Roque 54, el famoso calo, sonido estrella, sonido machete, sonido inquieto, sonido aventurero, sonido acuario, la combinación perfecta, producción es Viggy, Escándalo Viggy, que los días que el barrio hizo amor, el famoso Cherpe, Dime lo que hay más lejos para niños forever, Cali Pachanguero, para niñas rebeldes, Primos forever, Lo que hay más lejos para los niños forever, Sí señor, Cali Pachanguero, Ya se va el Cali, Dime lo que hay más lejos para los niños, Dime lo que hay más lejos para los niños, Para Charpe y los hijos del barrio negro, La voz del César, Mi bella cenicienta, Panzone, El famoso Pichín, Adril Pobo, El famoso Pichín, Amor, amor, Su neta Adril, El pofo, Su abuelo, El famoso Coche, El asado, Su gran amor, Su pequeño plan, Todos los canales, El sabor, El duper, Y todos los podrequereros, Manuel Pachanguero, La voz del César,